No vino No aparece No contesta el teléfono Ya vengo No me gaso ni a palo Complicado y aturdido Así me levanté Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Hoy te pido perdón, perdón, perdón Que yo, que yo, que yo quiero morirme Que yo, que yo, que yo quiero morirme Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo reí, yo reí Jure que no iba a perderme Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Que otra cosa puedo hacer Yo buscaré mis recuerdos otra vez Si te parece Puedo pasarte a buscar Te llevo y te prometo Una noche tremenda ¿Cómo me voy a olvidar? De aquel encuentro De esa salida Yo te diré Lo que podemos hacer Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Y si tú la ves Baby, dile, vine a buscar lo que se llevó Desperté en la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu bella en mi almohada Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Tú soy El tiempo que tenemos es hoy Vayamos al sol Tanta alegría Seguida me va a hacer mal Calma Calma Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequinas B-b-bacardi 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 Guarda el celular Que después de unos tragos es un penal Y no quiero que circule en evidencias No dijo su nombre Y me pasó mal su celular Criminal, pre-criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Quiero que me mires y que me digas la verdad Un pobre Me echa la culpa De lo que te vaya Tiroso Corazón mentiroso ¿Quién es ese hombre? Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Es que soy prisionero de oro Ramposa Al cual tan negra y mentirosa Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Dicen que yo soy violento Pero no te olvides que yo no soy lento Tú no me dejes morir Así Mi mundo empieza a matenglar Me siente que se acerca el final Cuando yo me muera No quiero llanto ni pena Prefiero que se me pele Bailando a una rica plena Dispárame No dudes más Esta vez Conmigo no podrás Guardamos silencio Entrégate A un moro que haciendo Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Ginte a ginte Arriste mi pronto Porque una locura Voy a cometer Ya dejemos de hablar Dime hasta cuando vamos a decir Simular Me escaparé contigo para siempre Te tengo aquí Qué lindo es Es un tesoro que descubrí Cómo te voy a olvidar Quiero Casarme contigo Quedarte a tu lado Quisiera poder Olvidarme de ti ¿Qué hiciste? ¿Qué? Oh, me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo te deseo lo mejor Por si no vuelvo a verte más Así que corre, 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 corre corazón Me enamoré Pero tú siempre fuiste el más veloz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Ay, que sí, que sí, que sí Ay, dime, que sí Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Esto se pone bueno Ay, acá no me voy Vente conmigo Ay, allá le gusta Solo conmigo Ay, allá le gusta Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Él va a ser Él va a ser la tonta Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Paso de hablar y de hablar En septiembre tú fuiste mía Y tú con él y yo aquí Me enamoré, me enamoré Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato No me caso ni a palo Ya no quiero un suegro Ya no quiero una sigla Ya no quiero callamiento Yo te quiero hasta que me muera No me caso ni a palo 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 Best No me caso ni a palo Конечно, de lo pcapisar Y la Anderson No me caso ni a palo Ya no me caso ni a palo